Este canto de cumpleaños feliz al presidente Sebastián Piñera por parte de esta niña marcó el homenaje rendido por el primer mandatario a Mario Kroosberger, don Francisco, en reconocimiento a la ayuda prestada por la Teletón a personas minusválidas durante los últimos 32 años. Con la presencia de gran parte del gabinete y de la directiva de la fundación, el animador recibió de manos de Piñera un galvano con la medalla Bicentenario por su contribución al país. A poco más de 48 horas de una nueva versión de la Teletón, ambos aprovecharon de llamar a los chilenos a meterse la mano al bolsillo para contribuir a la rehabilitación de miles de niños minusválidos. Y coincido con usted, señor presidente, que esta Teletón de este año y este año es un año muy especial. Es el año en que termina el Bicentenario. Yo sé que este reconocimiento no es el primero, tampoco va a ser el último. Pero lo hacemos un reconocimiento que es muy simbólico y muy sensible y de mucha significación para los chilenos porque es la medalla de plata del Bicentenario. A poco más de 48 horas de una nueva versión de la Teletón, ambos aprovecharon de llamar a los chilenos a meterse la mano al bolsillo para contribuir a la rehabilitación de miles de niños minusválidos. Ya le vamos a gastar, ya le vamos a gastar.